¡Gracias! Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te hizo molestimar Sé que tal vez ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se envierten flores y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí como yo pienso Yo quiero verte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte, el cielo bajarte Darte algo y dime tu piel alerizarte, chivarte lentamente donde estemos tú y gafarte Y si te he probado, te beso la boca, sueño de tocarte, quítate la ropa No confío en mi intención porque si tú seas loca, te quiero pero tu cuerpo también me provoca Poderte con placer, perdónate tus ojos con tu ser, abro con cosas del amanecer Y sabes que mujer, si yo no me cogí te voy a ser, perdónate mi vida y poderte tener Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se envierten flores y en tu nombre escribir Mi tensión nos demores a que pienses en mí como yo pienso en ti Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se envierten flores y en tu nombre escribir Mi tensión nos demores a que pienses en mí como yo pienso en ti Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar Que no te va a sentir mal Voy buscando a una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo de ti Acá se envierten flores y en tu nombre escribir Mi tensión nos demores a que pienses en mí como yo pienso en ti MTC, Mara Turismo, PCOB, Fiat Noel, Julián Turismo, Sensei, Piscini, la industria aquí ¡Alegrinaria!